Santiago Rodríguez siempre se ha caracterizado por ser tierra de músicos y definitivamente en nuestra provincia tenemos jóvenes súper talentosos en esta oportunidad tuvimos el privilegio de hablar con nuestro querido Kerlin Hill, el classic boy, así que vamos a ver en qué está este artista este bachatero nuestro, cuáles son sus proyectos, qué ha venido realizando durante la pandemia del COVID-19, veamos a Kerlin Hill Seguimos nosotros con el contenido de Espacio TV, qué placer inmenso cuando podemos hablar con el talento de nuestra provincia Santiago Rodríguez desde aquí, desde Sabaneta, con un joven que ha demostrado que realmente él está puesto para el arte, para la música y qué bueno, ustedes están viendo en pantalla, quién nos acompaña en este momento nuestro querido artista, que ha demostrado en escenario que él es duro en lo que hace, Kerlin Hill con nosotros y qué placer inmenso de poder hablar con él ¿Cómo te sientes, Kerlin? Excelente, bien, gracias por la invitación un placer estar aquí Gracias a ti por aceptarla, bueno, ya nuestra gente está viendo ese flow siempre anda con ese flow, o sea, tú le das valor a lo que tú haces Yo soy artista, está durmiendo Sí Claro O sea, eso es algo que tú lo llevas ya innato porque hablábamos que ya tienes 16 años en esto de la música así que vamos a hablar un poco de tus inicios cómo tú descubres que realmente esa es tu pasión Yo estaba trabajando en un colmado en la capital y parece que me vieron la cara de bonitillo y me dijeron tú, a ti hay que hacerte un grupo de bachata y inicié como corista de ese grupo de los Classic Boys Ok, inicias como corista alguien vio eso simplemente por el físico luego imagino que van a prueba de... De talento Claro Entonces calificaste Sí, entonces inicié como corista luego pasé a ser socio de la agrupación luego se desesperaron impotentes los muchachos y se fueron en YOL algunos y me quedé yo con el nombre de los Classic Boys y luego me puse Kerlin Hill el Classic Boy ¿Aún usted permanece así? Sí, el Classic Boy así fue que me dio a conocer No, ¿y la gente te identifica así? De una vez inmediatamente Classic Boy Sentí como que era más comercial Kerlin Hill y así le doy un poco de valor a mi apellido y te relevo un poco más ¿Te gusta más Kerlin Hill? A la gente le gusta más Kerlin Hill ¿Sí? Sí ¿Y tú te adaptas a lo que diga la gente? Me siento cómodo como la gente quiera Ah, pero bien, excelente Entonces en ese proceso 16 años, inicia en Santo Domingo ¿Sigues solo? ¿Actualmente estás solo con tu agrupación? Sí, soy propietario de mi proyecto y tengo algunos socios pero no tengo un contrato firmado con ellos pero sí, ahí tengo gente detrás que me están metiendo mano ayudándome, me están apoyando Entonces, podemos decir que a ti te caracteriza la paciencia, la perseverancia sabemos que esta industria del arte, de la música no es fácil sin embargo, te ha mantenido ahí estable porque sabes que algo mejor siempre vendrá Sí, este negocio es muy difícil y eso yo lo tengo claro pero lo que me mantiene firme es la fe confío mucho en Dios y pongo mi proyecto siempre en mano de Él y confío después de Dios en mí en mi capacidad como artista Has tenido la oportunidad de grabar varios temas musicales que a las personas le han encantado uno más que otro ¿Cuál sería ese que tú dices fue el repunte? ¿Es el que la gente más le gusta o el que más me dio a conocer? Bueno de mis composiciones Sueños de amor en medio de tu sábana esta noche de madrugada hay unos cuantos más pero lejos de ti que no es de mi autoría ese fue el tema que me dio el ajuste en mi carrera a nivel del Cibao ¿Cada uno de esos temas están en nuestras estaciones radiales? Claro que sí en las redes sociales ¿La gente puede llamar? ¿Puede pedirlo? Puede pedirlo puede buscarlo en todas las plataformas digitales y ahí encontrarán Kerylene Hill hay una producción nuevecita de 17 canciones 14 de ellas son de mi autoría 14 ¡Oh pero excelente! O sea de 17 a 14 tuyas Claro que sí eso ahí me he enfocado más en las composiciones a ver si algún artista famoso quiere grabar una ya le hemos presentado a algunos artistas de los que están establecidos y se han interesado espero que en este año allá a final de este año ya salgan temas míos en voces diferentes ¡Oh pero excelente! ¿Hay temas nuevos también? Sí estamos promocionando ahora uno que se llama Corazón de Roca ¿Corazón? Corazón de Roca es un buen tema estamos trabajando con más calidad estamos superando la calidad anterior ¡No claro! cada vez que uno en donde sea que esté en lo que esté trabajando la idea debe ser ir superando ir haciendo lo mejor y qué bueno que tu norte siempre sea brindar lo mejor a tu gente a tu público y a todo el que te sigue al que te aclama esos temas ya ¿cuándo las personas pueden disfrutar de ellos? ya creo que esta noche salen ya en todas las redes sociales estamos preparando ya lo que es la imagen de la carátula del CD y de las redes sociales ¿algún video que tenga contemplado realizar? Sí ese video lo vamos a rodar ahora el de Corazón de Roca ya el día 20 por ahí finaliza más o menos más o menos la idea de este tema ¿de qué trata? ¿por qué? ¿cuál es la inspiración? de una mujer que se hace muy difícil uno se enfoca en ella y ella nunca le hace caso aún uno enfocándose diciéndole cosas bonitas y ella ignorando a uno eso quiere decir que tiene el corazón de Roca ¿pasó en la vida real o simplemente por historias que... todo lo que yo escribo pasa en la vida real pero no ¿siempre a ti? no siempre a mí porque también la gente dice chao ha sufrido demasiado porque tengo canciones que hieren sí claro tengo canciones que dicen no, pero ahí se lo mataron pero que no son tuyas no es ni siquiera no, no, no no todas pero de la producción hay muchas que yo escribía a parejas anteriores han sido éxitos qué bueno, ¿no? y cuando hay una inspiración como que todo sale más bonito más natural cuando uno lo ha vivido ¿te sucede? sí o te inspira como quiera no, pero lo de uno sale con más con más sentimiento claro no se enfoca mucho en eso y le da más más apunte extraordinario bueno, vamos a una pausa y retorno enseguida porque hay un tema súper especial que debo tratar contigo son las presentaciones ahora con el COVID y el tema de las patronales no, no, no no, no